Nosotros ahora nos vamos a ir hasta Alcalá de Guadaira, la compañera Irene Albujar nos trae un reportaje. Es que el pasado viernes vivimos un encuentro, el sexto, sexto encuentro deportivo con las capacidades que tuvo lugar en el Complejo Deportivo Distrito Sur. El Complejo Deportivo Distrito Sur de Alcalá de Guadaira acoge el sexto encuentro de deporte con las capacidades. Lo hace con un grupo de entidades y de asociaciones que trabajan día a día para fomentar la inclusión de estas personas con capacidades diferentes. Bueno, nos acompaña en estos momentos María del Castillo, ella es técnico de servicios sociales. María, sexto encuentro, seis años llevando a cabo esta programación, entiendo que muchísimo éxito por lo que vemos, ¿no? Bueno, aquí mira, hay afluencia, el día está hoy precioso para hacer el encuentro deportivo con las capacidades. Es una de las actividades que hacemos con la Mesa de las Capacidades, ya llevamos años haciéndolas. Hemos variado de contexto y de instalaciones en algunos momentos, pero bueno, hoy está el día estupendo y aparte esta instalación es ideal para el tipo de actividades que tenemos. Bueno, vemos entidades, asociaciones alcalareñas y también de fuera, ¿no? Bueno, te refieres a Autismo Sevilla. Autismo Sevilla es que está ubicado también aquí en Alcalá. Entonces, son entidades de discapacidad que trabajan por el bienestar de la discapacidad aquí en Alcalá. De acuerdo, Autismo Sevilla y ¿cuáles son las demás que están participando? Pues está Proglaya, está la Asociación de Educación Especial, está SAEN, está Paz y Bien, San Juan de Dios. Son siete, ahora mismo. Bueno. Si hay alguna entidad que quiere entrar y próximamente entrarán en la mesa también. Bueno, cuéntanos así un poco en líneas generales, ¿en qué consiste esta mesa de capacidades? Pues la mesa de capacidades se puede decir que es un órgano que se creó, ¿vale? Porque a la hora de, yo empecé a visitar instalaciones, o sea, entidades, yo también trabajo con el Consejo de la Infancia y empecé a trabajar con, a conocer las entidades y veía que entre, cada uno tiene sus proyectos, sus programas y sus, bueno, tiene un potencial. Su forma de trabajar, ¿no? Sí, y además y sus chicos, ¿no? Y sus, las personas que atienden. Sí, pero es verdad que empecé a notar que entre ellas decían, oye, pues sí, que esto lo hemos hecho con, en algún momento hemos participado conjuntamente. Y yo dije, pues mira, ¿por qué no vamos a crear el momento de una mesa donde nos sentemos todos y podamos organizar actividades conjuntas, ¿no? Y bueno, y que se potencie, ¿no? Y se dé más visibilidad a la discapacidad, ¿no? En Alcalá. Entonces, pues, en cierta forma, la verdad que respondieron muy bien y desde entonces, bueno, hay un grupo de trabajo estupendo. Entonces, bueno, pues estamos viendo parte de estas actividades, estáis prácticamente aquí durante toda esta mañana de viernes. Vemos, bueno, desde el tradicional juego de la petanca y otra clase de actividades, digamos, a nivel dinámico, ¿no? Y para que ellos, bueno, pues tanto a nivel físico como emocional salgan de aquí reforzados, ¿no? Sí, mira, tenemos el paracaídas, que lo tenemos aquí de la espalda. Tenemos un, bueno, tenemos un club de, también es una actividad que integra la participación de otros clubes. Aquí está el club, hay tres clubes de petanca que están participando con nosotros y ellos, mira, voluntariamente vienen a compartir esta manera con los chicos. Tenemos el Instituto Lloro de Guzmán, que en el ciclo, la clase primero del ciclo de grado medio, atención a la dependencia, han organizado una gincana pirata. Y entonces, pues mira, ahí están todas las chicas que tienen, se ve que están, que han sido muy creativas, ¿no? Tenemos también, vamos a ver, aquí en el exterior tenemos, bueno, íbamos a hacer el campeonato de futbito en el exterior, pero hemos visto que con las altas temperaturas que dan para este día, pues lo hemos enviado al pabellón. Ahí está, va a ser también aquagin, ¿vale? Tenemos actividades dinámicas en la piscina, tenemos un espacio de mural expresivo también, donde ellos, pues, expresen lo que les apetezca en este día, que quieran resaltar. La gincana, en principio, la gincana, es que dentro de la gincana hay muchas pruebas. Muchas actividades, ¿no? Entonces, ahí está. Claro. Bueno, María, lo decía, uno de los objetivos principales es que entre los diferentes centros, las diferentes asociaciones, pues, haga piña, ¿no? Se trabaje de una forma conjunta para que, bueno, pues, todos los usuarios y usuarias de los diferentes centros se conozcan, establezcan relación entre ellos, pero también fundamental la participación de, bueno, de otras entidades de Alcalá que están al margen, ¿no? Como lo decías, como ese club de petanca. También esta, que se me olvidaba del club deportivo de Alcalá, también están ellos colaborando con el campeonato de fútbol y eso es lo que quería resaltar, que, bueno, es que es una actividad comunitaria. Desde, bueno, ellos se implican y ellos son partícipes, que están aquí haciéndose que esto no está contratado alguna entidad, una empresa y la que lo lleve a cabo, sino que también las propias entidades participan en la, en dinamizar, ¿no? Entonces, y el integrar, el que participe en otras entidades del municipio de Alcalá. Entonces, pues, nada, María, muchísimas gracias. Con muchas ganas de que todo salga bien. Pues, sí, por el momento. De pasar una mañana y estas instalaciones, la verdad, que cumplen este, para este tipo de actividad, cumplen este, el perfil muy bien, ¿vale? Pues, nada. Porque el exterior no tiene todas las instalaciones. No lo tienen todas, claro. Ahí está. Muchísimas gracias, lo dicho. Te dejamos que, entiendo, tienen mucho trabajo, ¿no? Sí, además, esto es un trabajo conjunto de la delegación de servicios sociales, la delegación de deporte y la mesa de las capacidades, que son todas las entidades. Bueno, pues, vamos a pasar a conocer las diferentes actividades que están programadas para este sexto encuentro del deporte con capacidades. Bueno, Natalia y Rebeca son dos de las alumnas de este ciclo, ¿no?, formativo para personas que necesiten, pues, la ayuda como personas dependientes, ¿no? ¿Qué os ha llevado a estudiar este tipo de formación? Pues, porque me gustan los niños pequeños y me dijeron que estaban enlazados a esto y también que me gustan las personas mayores y con discapacidad y eso. Bueno, Rebeca, hoy está siendo un día fuera de lo normal, ¿no?, de la rutina habitual que tenéis en el centro. Sí, normalmente solemos hacer excursiones, pero son a residencias, a hacer juegos con ellos, no así en el aire libre tan a lo grande. Es la primera vez que hacemos una. Bueno, ¿cómo está resultando esta gincana que habéis preparado? Pues, está muy bien, muy divertida y así conocemos también a más personas y eso. ¿Cómo establecéis vosotras el contacto desde el centro, pues, con todas las entidades que hay en Alcalá que trabajan día a día con este sector? Pues, yo creo que es que, sinceramente, aún hablan las maestras con ellas, a nosotras las maestras hablaron con nosotras y nos dijeron que íbamos a participar en una gincana que suelen hacer todos los años y que este año nos habían llamado a nosotras y, pues, nos había hecho mucha ilusión participar aquí y, pues, llevamos mucho tiempo formando esa. Aparte del día de hoy, ¿participáis en otras actividades o establecéis relaciones con ellos? Cuando vamos a la residencia, a veces. ¿Os gustaría más, no? Sí. Pues, nada, chicas, que vaya muy bien y suerte con esta gincana y con lo que os queda de curso, que ya es poco, ¿no? Ya queda un poco, ya queda un poco. Ya queda poco, pues, venga, suerte. Muchas gracias. Bueno, desde el Instituto, desde el Centro Educativo, Leonor de Guzmán, de aquí de Alcalá, también se han involucrado en este sexto encuentro de Deporte con Capacidades. Nos acompaña ahora María José Bonilla, una de las profesoras y la que ha organizado, todo coordinado, esta gincana que está suponiendo, bueno, pues, una actividad más dentro de esta mañana divertida, ¿no, María José? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si de tarde o día, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de participar en este encuentro? Bueno, pues, tradicionalmente nuestro departamento, que es el de Servicios Socioculturales a la comunidad, ha participado de alguna forma más como participante que como organizador en este encuentro y este año todo el departamento, no solo yo, soy la Rosa, mi compañera que está por allí también, hemos decidido participar de una forma más activa. Nuestras alumnas son del ciclo formativo de atención a personas en situación de dependencia y creemos que le corresponde como parte de su formación diseñar actividades activas que favorezcan un poco el desarrollo y la interacción de las personas con discapacidad. Bueno, estamos viendo una de las actividades, digamos, o de las partes para superar esta gincana, que además le habéis dado un toque pirata, ¿no? Sí, sí, ha sido todo idea de las chicas. Decidimos trabajar en clase de forma cooperativa y que ellas mismas diseñaran qué posible actividad podíamos traer a este encuentro. Así que ellas mismas decidieron que el formato sería una gincana, que se trabajarían otras habilidades diferentes a los deportes tradicionales o de masa y les pareció que esta temática era la adecuada y yo, pues, sus deseos son órdenes. Bueno, estamos viendo lo que dice, fomenta las capacidades tanto a nivel físico como el trabajo en equipo, el que ellos puedan sociabilizarse entre ellos, que son usuarios de diferentes asociaciones al final. Sí, claro, nosotras también como parte de su plan de estudios tienen el estudio de los diferentes tipos de discapacidad, por lo tanto hemos intentado que el diseño de las pruebas fuera lo más inclusivo posible y que incluso dentro de cada prueba se pusieran a hacer adaptaciones según las diferentes situaciones de las personas usuarias. Como, por ejemplo, antes teníamos a un chico que ha venido con silla de ruedas, entonces se le ha adaptado la prueba del agua para que pudiera llevar también, transportar su material, la prueba de los tiburones y demás. Así que lo que buscamos es reivindicar que hay muchos tipos de deporte y que cuanto más diverso sea el tipo de deporte que ofrezcamos, más diversa es el tipo de población que pueda acceder a ellos. Pues María José, muy amable, gracias. Te dejamos que sigas porque además vienes preparada para la ocasión. Sí, sí, nosotras a tope con las nuestras. A tope, claro que sí. Pues nada, vamos a seguir conociendo este encuentro. Venga, gracias. Bueno, por último, vamos a conocer esta actividad de Aquagin, que también ha formado parte de este encuentro de deporte con capacidades. Nos acompaña ahora mismo Ángela Vilches, que ha sido la organizadora de esta parte, de la actividad. Ángela, vemos bastantes usuarios. ¿Cómo ha ido la mañana? Pues la verdad es que ha estado bastante bien. La actividad a la que hemos preparado ha sido bastante dinámica y lúdica, por lo que ellos han disfrutado muchísimo. Había unos alumnos que eran más avanzados, por lo que han estado en la piscina grande, con una serie de ejercicios también adaptados a ellos. Y bueno, pues en general yo creo que ha ido bastante bien. Y pues nada, nos gustaría que se volviera a repetir en más ocasiones este evento. Bueno, la piscina sabemos que nos aporta muchísimos beneficios, tanto físicos como a nivel mental. Pero esto teniendo en cuenta personas que lamentablemente tengan algún tipo de discapacidad física, mejora muchísimo su psicomotricidad, ¿no? Exactamente. Tanto la psicomotricidad como aparte también les relaja bastante. Y para ellos la verdad es que les viene genial. ¿Habéis tenido acompañamiento de música? Sí, hemos usado el soporte musical, ¿vale? Porque aparte también hemos hecho una serie de coreografías bastante conocidas y populares. Y bueno, los demás han sido ejercicios más dinámicos, en los que hemos trabajado desde el tren inferior hasta el tren superior. Tenemos chicos y chicas de todas las edades, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos niños desde 13 años hasta 40 y poco, me parece, sí. Pues nada, Ángela, me alegro que haya ido bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, nosotros nos despedimos desde este centro, desde este complejo deportivo Distrito Sur en Alcalá, donde ha tenido lugar, pues bueno, la celebración de esta sexta edición de diferentes actividades deportivas para intentar, pues bueno, fomentar la actividad física entre estas personas con capacidades diferentes y fomentar también la inclusión entre ellos. ¡Gracias!